Mientras tanto, en Brasil, elementos de la Policía Federal detuvieron en un lujoso complejo turístico en la ciudad de Fortaleza a José González Valencia, también conocido como El Chepa o Camarón, y quien era identificado como uno de los principales operadores del cártel de Jalisco Nueva Generación, además de ser hermano de Rosalinda González, esposa de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder de dicha organización criminal. Estados Unidos solicitó su extradición a las autoridades brasileñas por el delito de narcotráfico. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.